Debo suponer que gran parte de las cooperativas se ubican en el departamento de depósitos. La verdad que hay una cantidad considerable de cooperativas en la provincia de San Juan. Hay alrededor de 400 cooperativas, 300 prácticamente vigentes y con mucha actividad. En esta exposición nosotros vamos a tener alrededor de 90 cooperativas, no solamente de depósitos, sino de toda la provincia, de distinta índole con distintos objetivos, pero en líneas generales mostrando sus productos, también exhibiendo la posibilidad de generar servicios, muchas de ellas son prestadoras de servicios. Y la verdad que bueno, justamente en este que es el mes del cooperativismo, en el centésimo aniversario de la creación del cooperativismo, ponemos en marcha algo que no se había dado antes y que era esta posibilidad, la de generar en este predio contiguo al estadio del Bicentenario, la posibilidad de poder exhibir todo lo que es capaz de generar el cooperativismo en la provincia de San Juan. El cooperativismo tiene esta cuestión tan particular que es la de generar el ámbito también laboral para que los cooperativistas que una vez que se han agrupado, que han obtenido la matrícula nacional, comiencen a desarrollar distintas actividades, una cuestión que obviamente genera puestos de trabajo para todos.